Hola, hola, ¿cómo están mis preciosos, mis preciosas? Les saluda nuevamente su amiga Alvita la Negrita comenzando el nuevo año del 2021, esperando que a todos, a todos se nos cumplan todos nuestros propósitos que hemos hecho en este año y que Diosito nos bendiga a todos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con nuevas recetas, dulces y saladas. En esta ocasión vamos a comenzar haciendo un seco de chancho, muy, muy delicioso y fácil de preparar igual para tu almuerzo, para tu cena o para que lo compartas en familia en un fin de semana, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar carne de chancho. Mira, yo aquí ya tengo mi carne, ya está sazonada. Yo la dejé en la noche anterior, la dejé sazonada con aliño. El aliño igual que ya te enseñé en otros videos a hacer. Le puse aliño, le puse comino, cebolla, pimiento, hierbitas, un poco de sal y con eso le aliñé con un poquito de achiote y nada más, ¿verdad? Eso le dejé la noche anterior. Entonces ya tengo aquí, tengo dos libras de carne de chancho. Acá tenemos una cebolla paiteña en cuadritos, un pimiento rojo en cuadritos, un pimiento verde en cuadritos y unos cuatro dientes de ajo. ¿Qué más vamos a ocupar? Un tomate igual en cuadritos. Vamos a ocupar pimienta, un poquito de jengibre, sal y cebolla, ¿verdad? Cebolla en polvo. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a prender nuestra olla. Porque primero lo vamos a sellar. Vamos a sellar nuestra carne de chancho, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado, mis preciosos? Espero que hayan pasado muy, muy bien el fin de año. Que todos hayamos salido con la bendición de Dios. Y que día a día nos vaya muy bien en los propósitos que nos hemos hecho en nuestro... en este nuevo año, ¿verdad? Entonces, como te decía, vamos a sellar nuestra carne de chancho. Vamos a coger una cucharita. Tú la puedes aliñar a tu gusto. Le puedes poner comino, sal, cebolla, un poquito de achiote. Le puedes aliñar igual en ese momento también. No importa si la aliñas en ese momento. No pasa nada, ¿verdad? Entonces, mira, vamos a sellar nuestra carne de chancho. No la vamos a freír, solo la vamos a sellar por lado. Unos tres minutos por lado, ¿verdad? Porque no queremos que se nos fría, sino solo que se nos selle la carnecita. Este seco de chancho igual lo vamos a servir con un arrocito amarillo. Igual en otro video yo ya te enseñé cómo es de preparar el arroz amarillo. Y lo vamos a servir con unos platanitos fritos y una ensaladita de lechuga, ¿verdad? Se me ha olvidado decirte que también vamos a ocupar el jugo de dos maracuyas. Si tú quieres, puedes utilizar naranjilla en vez de maracuyá. También hay otras, hay muchas, muchas recetas de diferentes maneras que se prepara el seco de chancho. También hay otras recetas que utilizan cerveza, utilizan vino. Hay muchas, muchas recetas, pero yo te enseño como yo he aprendido. A lo casero, con las cosas más fáciles que podemos encontrar en nuestra alacena, ¿verdad? Entonces, yo en esta ocasión voy, yo le licué dos maracuyas con tres tazas de agua. Porque este va a ser el líquido donde se va a cocinar nuestra carne de chancho. Entonces, mira, tú le dejas que se te fría tu carnesita por unos cuatro minutos de lado y lado. Y después seguimos haciendo nuestras cosas, ¿verdad? Bueno, entonces, mira, ya han pasado cuatro minutos. Nuestra carne ya está reclita, ya está sellada por los dos lados. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a sacar en otra cosita para hacer el refrito en la misma olla. O en el mismo sartén, en lo que tú, en lo que tú ocupes, ¿verdad? Mira, le vas a sacar acá. Vamos a ponerle un chorrito de aceite. Y aquí vamos a hacer el refrito con todos nuestros vegetales, ¿verdad? Miren cómo está sellada nuestra carne. Entonces, esto vamos a dejar a un ladito y vamos a poner. Vamos a empezar poniendo el ajo. Pones primero el ajo. Después pones tu cebolla, la cebolla pahiteña. Con el mismo jabocito de lo que se nos frió la carne de chancho. Ahí le vas a hacer el refrito para que salga todo el sabor, ¿verdad? Ahora le vamos a agregar el pimiento verde. Y el pimiento rojo. Como te dije, yo preparo a lo que hacer. Hay muchas, muchas otras recetas que tú las puedes hacer de mil diferentes formas. Pero yo te enseño cómo yo aprendí. Y es una forma más sencilla, es una forma más básica de nosotros cocinar. Entonces, mira, hacemos el refrito. Esto igual, en el refrito está el gusto, como se dice, ¿verdad? Tú le haces refreír bien y te queda más delicioso tu cequito de chancho, ¿verdad? Igual, lo refreímos por dos minutos y ahí vamos a agregar el tomate. Bueno, entonces, mira, ya han pasado los dos minutos del refrito y le vamos a agregar el tomate. Lo refreímos igual por un fracito más. Un minutito más para que coja el sabor, ¿verdad? Entonces, mira cómo está nuestro refrito. Mira, ya está bien refrito. Entonces, vamos a, yo la licuó un poquito, solo para que no se sienta mucho las verduras que pusimos. Para que no se sienta mucho. Entonces, yo lo voy a licuar un poquito, ¿qué será? Unos, unos cinco segundos, nada más. Lo vamos a licuar con un poquito, una tacita de agua. Entonces, mira, ya lo hemos licuado por cinco segunditos. Y lo ponemos otra vez en la misma olla. Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el jugo de la maracuyá que teníamos acá. Recuerda que el jugo solo está licuado la maracuyá. Dos maracuyás con dos tacitas de agua. Pues le vamos a agregar igual aquí también en la misma olla. Y vamos a poner nuestra carne de cerdo para que se cocine. Recuerda que solo estaba sellado por los dos lados, nada más. Ahora sí ya vamos a dejarla para que se cocine. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner, yo le pongo siempre un manojo de hierbitas. Le hago un nudito y le pongo así enteros. Porque esto da mucho, mucho sabor. Si tú le pones con todo tallo, te va a dar muchísimo más sabor. Vamos a poner una media cucharadita de sal. Igual como ya te he explicado, la sal es a tu gusto, ¿verdad? Pero no hay que comer, no hay que poner mucha sal en las comidas porque es muy malo para la salud poner mucha sal, ¿verdad? Vamos a poner igual una media cucharadita de pimienta. Mira, una media cucharadita de pimienta molida. Vamos a poner la cebolla en polvo. Igual una cucharadita no tan llena de las de café. Mira. Ya no le vamos a poner ajo en polvo porque ya le pusimos ajo en pepa picado, ¿verdad? Entonces ya no necesita poner más ajo. Vamos a ponerle jengibre. Igual vamos a ponerle una cucharadita de jengibre porque esto le da un toquecito muy diferente a nuestro, a nuestro cequito de chancho. E igual como ya estaba con achote o con aceite de color, ya no es necesario ponerle más. Y esto le vamos a mover un poquito y vamos a taparlo y a dejarlo ahí que se cocine más o menos por una hora. A llama baja. Esto le vamos a dejar. Ah, se me olvidaba decirte que igual le agregues una cucharadita de azúcar para que baje un poquito la acidez de la maracuyá y del tomate. Vamos a ponerle una cucharadita de azúcar. Y ahora sí, vamos a taparlo. Y a llama baja vamos a dejarlo cocinar por el lapso más o menos de una hora. Y vamos a ver cómo nos queda. Bueno, entonces mira, ya hemos terminado. Ya está listo nuestro seco de chancho. Para que ya lo degustes. Mira, lo puedes servir. Mira, voy a indicarte con la cama. Mira, lo puedes servir con un platanito frito. Con un aguacatito. Y con un arroz amarillo. Queda espectacular. Entonces ya lo puedes ir haciendo. Prepáralo, por favor. Como siempre te digo, suscríbete a mi canal. Es gratis, no cuesta nada. Regálame tu like. Y comparte mis videos para que podamos seguir creciendo, ¿verdad? Entonces que mi Diosito me los bendiga a todos. Entonces, la carne de chancho se cocina en una hora y ya está listo. Y frías unos platanitos. Le pones un aguacate como una ensaladita. Y está listo tu seco de chancho, ¿verdad? Entonces, como siempre te digo, comparte mis videos. Regálame tu like. Nos veremos en otra próxima ocasión. Chao, mis preciosos, mis preciosas.